Hola, estamos en el programa Enseño Porque Quiero para invitarlos a participar con nosotros en el taller de meditación Sahaya Yoga. Cuando nosotros estamos en el estado de meditación, logramos el silencio mental, los pensamientos se detienen y sentimos dentro de nosotros esa conexión con nosotros mismos y con la energía universal que nos da la posibilidad de asumir el presente aquí y ahora. Soy Diana Gómez, egresada de la Universidad de Antioquia y Enseño Porque Quiero.